Pero ella no se va a quitar el maquillaje en todo el día. No, porque si le ves preciosa. Te ves preciosa siempre, tonta. Secretos de los famosos. Emilio Osorio cambia de look y así reacciona su novia Carol Sevilla. El cantante y actor Emilio Osorio, hijo de Niurka y Juan Osorio, sorprendió con drástico cambio de look desde hace algunos días. En su perfil de Instagram, compartió el momento exacto donde su mamá reaccionó a su nueva apariencia. Aunque las historias de Instagram contenía una canción y no el audio de la videollamada con Niurka, se le nota cómo se sorprendió al ver el nuevo look de su hijo Emilio. En breves segundos pasa del asombro a la felicidad. En otro video también se aprecia la reacción de su novia de Emilio Osorio, la cantante y actriz Carol Sevilla. Asimismo, el joven actor y cantante hizo público el proceso hasta llegar a su nueva apariencia de cabello. En la primera de las fotos de una serie de ocho, hace ver que la prioridad era dejar crecer su cabello hasta los hombros. Su cambio de look inició con un decorado, un proceso químico que permite a los tintes de cabello mejores resultados y colores más vivos. Tras posar con una melena casi rubia, el decolorado estaba listo para ser coloreado por un nuevo tinte. Emilio Osorio, de manera muy cómica, llamó a la preparación de su tinte como la pócima secreta. En ese momento no figuraba el color que terminaría por añadirle a su cabellera. Finalmente se concentraría su nueva apariencia con un gris elegante que hace ver además el color natural de su cabello, esto sumado a lo alucinante que se ve el actor con la melena larga. Al cantante se le ve bastante cómodo con su nuevo look, ya que no es la primera vez que lo hace notar para sus redes sociales. Con un extravagante vestuario y la sorpresa de su cabello, Emilio Osorio puso para la entrega 2021 de los Kids Show Awards México. Y es que a dicha premiación no solo asistió, sino que compitió y salió ganador. Como parte de la contienda Mejor Actor, Emilio Osorio cautivó a los fans quienes lo apoyaron para ganar el galardón. El actor de telenovelas de Televisa, Emilio Osorio, actualmente tiene una relación con la cantante y actriz Carol Sevilla. Y es que desde que hicieron oficial su noviazgo a finales del mes de julio, la joven pareja no deja de mostrarse cariñosa. Su relación se hizo oficial con un video para redes sociales en el cual bailaron la canción La Noche de Anoche, gran éxito de Bad Bunny y Rosalía. La pareja suma cantidades importantes de seguidores en redes sociales, especialmente en TikTok e Instagram. Tanto Emilio Osorio como Carol Sevilla estuvieron de acuerdo en que su coreografía para la canción de reggaetón se convirtiera en tendencia, proponiéndole a sus fans que la copiaran y grabaran junto a su pareja. ¿Y tú qué opinas de este nuevo look de Emilio Osorio? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Yo soy Carla y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!